¡Totor, doctor! ¡Cúrame por ti, doctor! ¿Qué pasó, mami? ¿Qué le pasa aquí? Aquí está el doctor Chihuahua. ¿Qué tiene? Tengo cerebre. ¿Tiene cerebre? ¡Ay, la criatura está caliente! ¡Mira, parece un jogón! A ver, mista, a ver qué tiene usted. Usted tiene muchas cerebre. Pues yo no sé. Esa niña la semana pasada yo la revisé y decía que estaba casi bien. Pero vamos a ver qué tiene. Yo soy el doctor Chipote. A ver, ¿qué tiene, mamita? ¿Qué le duele? ¿Le duele la pancita? A ver. Uy, suena como un tambor seco. A ver. ¿Y cómo tiene usted ese corazón? Quíste la manito puñe. A ver. Uy, no. Uy, mami, usted tan bueno. Ese corazón no tiene como un caballo enfocado. Yo la siento bien. Pero vamos a revisarle a ver los ojos. A ver, vengase para acá. Echase para acá. Rápido. Acomódese. Acomódese, mija. Y ponga zapatito. A ver. ¿Por qué se ríe? ¿Usted no dice que está mal? Abra los ojos. A ver. Abra la cara vos ya. La otra. Uy, tiene los ojos de la cara muy hermoso. Es muy guapa. Muy guapa. A ver. ¿Y la jeta? Abre el pico. ¡Saca la luenga! ¡Que saca la luenga! ¡Saque más la luenga! Uy, tiene unos bichitos ahí en la luenga. Bueno, a ver las patas. ¿Cómo las tiene las patas? A ver. A ver. Oye, pero es que usted pega muy duro la otra pata. A ver. No, mija. Usted está buena, ¿oyó? Usted no está enfermo, ¿oyó? Pero a esta manguera le voy a poner una ampolleta. A ver, mija. ¡Ay, madre! ¡Ay! A ver. ¡Venga, ponga el cuello! A ver, ponga el culo. Ya le curé el culo, mija. A ver, ¿cómo es esto? Pues, usted está bien, mija. Ya la curé. Abre el pico para de los medicamentos. A ver, traguen. ¡Pong, pong, 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 traguen! A ver, el buche, el buche. ¡Escupa! ¡Escupa! Ya se curó, ¿ok? Yo vengo la semana aquí adentro, ¿yó? Yo tengo otros pacientes por allá. ¿Está bien seguro? ¿Sí seguro? A ver, diga hola. ¡Hola! No me diga hola, yo no le digo hola a usted. Miren, pues ya la curé. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que esos niños se enferman mucho. Porque ellos joden demasiado también. Bueno, ahí les dejo esas. Y ya saben. Y no me sigan llamando cada rato, porque yo estoy muy ocupado. Ahí les dejo. Yo soy el Dr. Chipote.